El caso que te voy a presentar hoy te va a poner los pelos de punta. Esta es la historia de Edward Mordrake, conocido históricamente como el hombre de las dos caras, que cuenta la leyenda y que dice la ciencia al respecto. Quédate hasta el final que te lo cuento en este video. Edward nació en el siglo XIX con un raro trastorno congénito del desarrollo que nosotros conocemos en medicina como diprosopia y que básicamente consiste en una duplicación parcial o completa de las estructuras faciales en una única cabeza, cuello, tronco o cuerpo. Era hijo de los condes de Darlington en Inglaterra, de las familias más poderosas y aideradas para este momento en esta región, lo que probablemente esta situación de privilegio, unida a su condición física extrema, le trajo una gran ola de odio y desprecio que terminó muy mal. Edward tenía en realidad dos rostros, uno completamente sano, que era su rostro principal, vamos a llamarlo de alguna manera como su...